A todos, si les llaman enseguida, van corriendo a consolar Yo les voy a mi madre, donde quiera que ha de estar Por tal le haces el día a mi mamá Madre, madre de mi vida, viste tu vida con cariño y mucho amor Trabajando de noche, sufrir esta lima así, buena de enseguida Siempre aman a sus hijos, todos igual Si les llaman enseguida, van corriendo a consolar Yo les voy a mi madre, donde quiera que ha de estar Por tal le haces el día a mi mamá Yo les voy a mi madre, donde quiera que ha de estar Padre, padre de mi vida, Dios en el cielo, les tiene un lugar Y un día, cuando haya un semacinista, ser viento de mi madre, ahí yo quiero estar Siempre aman a sus hijos, a todos igual Siempre aman a sus hijos, a todos igual Si les llaman enseguida, van corriendo a consolar Yo les voy a mi madre, donde quiera que ha de estar Yo les voy a mi madre, donde quiera que ha de estar Si les llaman enseguida, van corriendo a consolar Yo les voy a mi madre, donde quiera que ha de estar Yo les voy a mi madre, donde quiera que ha de estar Por tal le haces el día a mi mamá Yo les voy a mi madre, donde quiera que ha de estar Yo les voy a mi madre, donde quiera que ha de estar